Esto es Atleti. Durante este parón de selecciones se ha confirmado la renovación de Coque con el equipo del capitán. Muchos aficionados del Atlético de Madrid siempre han pensado que fuera del club a Coque se le ha infravalorado, se le ha restado valor. Digamos que no se ve todo lo que hace sobre el terreno de juego. Yo le quería preguntar a usted, que es su técnico desde hace más de una década, ¿qué significa esta renovación de una figura como Coque para usted y sobre todo también para el equipo? Bueno, nosotros a Coque lo conocemos desde muy chico. Hemos tenido la suerte de acompañarlo en todo su crecimiento, en todo lo importante que es para nuestro equipo. Y bueno, acompañar ahora esta renovación de parte del club valorando todo su trabajo, para que nos siga acompañando, para que nos siga ayudando desde el lugar que le toque y dándonos esa calidad que obviamente tiene desde su juego. A la derecha, Pablo Egea. Hola Diego, ¿qué tal? Pablo Egea de Marca. Le quería preguntar fuera de un poco de lo que es la actualidad del club. Ayer se vivió un nuevo episodio en nuestro fútbol de racismo. También el otro día el partido de las elecciones también se vivió. Como persona dentro del fútbol, ¿qué mensaje puede mandar a la sociedad para intentar que se acabe este tipo de cosas? Gracias. Bueno, difícil seguir hablando más de lo mismo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo. Depende de todos, no depende de una persona sola, depende de la sociedad entera. Y obviamente necesitamos mejorar... ¡Gracias!